... Amigos de la revista Automotores, seguimos aquí en la conmemoración del décimo aniversario de Mazda Motor de México. Es una década de actividades de profesionalismo, de impulsar mucho el concepto del zum zum en nuestro país. Y me encuentro con Ricardo Maza, el gerente de servicio de la empresa de nuestro país, Ricardo, ¿qué debe esperar el cliente que tiene ya un vehículo Mazda de cualquiera de sus diferentes modelos sobre ese concepto del servicio? ¿Qué se diferencia la compañía que tú te presentas en ese ámbito respecto a la competencia? Sí, mira, es bien importante. ¿Qué debe esperar un cliente? Desde luego, atención, vamos a apapachar al cliente en el área del servicio. Eso es lo que queremos. Queremos que él regrese con nosotros. Sabemos que no es muy fácil para un cliente llevar a su coche de servicio. Dejas de usar tu vehículo, pero realmente lo que nosotros queremos es eso. Apapacharlo, quererlo, ver cuáles son sus necesidades y poder cumplir con todas ellas. Y básicamente ofrecerles el zum zum. Para eso están, para eso compraron su vehículo y que siga funcionando el zum zum. Eso es básicamente. Ahora bien, cuando hay reclamos, cuando hay alguna deficiencia, cuando hay una falla, ¿qué debe hacer el cliente? Porque siempre no es grato acercarse y que no le encuentren el detalle a tu carro y que después se den largas a la situación. ¿Qué debería hacer ese cliente de Mazda por esta década? Y a lo mejor algunos que ya son nuevos dueños, pero de un vehículo que ya tiene 6, 8 años, ¿qué debe hacer para acceder a un buen servicio? Claro, de entrada, lo que tiene que hacer el cliente es llevar su vehículo con el distribuidor y ahí tenemos un personal específicamente que lo va a atender. Es una persona que se llama zum zum sponsor, ese es su puesto, y es básicamente el embajador del cliente con nosotros, con la planta, con la marca. ¿Qué pasa si de todos modos el cliente se siente desprotegido ahí? Muy fácil, puede marcar en cualquier momento a nuestro centro de atención a clientes y tenlo por seguro que ese comentario nos llega directamente a nosotros, prácticamente nos llega en vivo. En el momento en que el cliente hace su comentario, nosotros ya estamos recibiendo ese comentario y nosotros estamos ya actuando, estamos poniendo los procesos que deben ser para atender al cliente. Eso es lo que necesitamos hacer. ¿Qué niveles de calificación, de evaluación hacia ustedes tienen en el área de servicio con relación al mercado? ¿Cómo se pueden calificar ustedes en esa materia hacia los clientes? Mira, realmente el que debe de calificarnos es nuestro cliente, es el único por lo que vamos a trabajar. Sí nos gusta a lo mejor hacernos comparación con otras marcas, pero yo te voy a decir una cuestión personal. A mí si un cliente me dice, estoy muy satisfecho, no me interesan los números de las otras marcas. Es mi cliente y sobre él vamos a trabajar. Así es como nosotros nos medimos. Porque hay una medición, ¿no? Una empresa como JD Power que evaluó mucho esa parte en esos aspectos y ustedes han sido también merecedores de esos reconocimientos. Así es. Pero, ¿qué tanta confiabilidad puede tener esa situación en una realidad de mercado actualmente? Te puedo decir que es un 98% confiable. Nuestras encuestas que hacemos nosotros como marca reflejan justamente lo que el cliente piensa y lo que el cliente le dice a JD Power. Te puedo decir que estamos dentro de los tres primeros lugares en satisfacción a clientes y lo hemos estado durante los últimos ocho o nueve años que hemos estado en JD Power. No te puedo decir que los diez, porque justamente los dos primeros años nosotros no entrábamos en esa encuesta con JD Power. En el momento en que entramos, ahí nos dimos cuenta que realmente estamos para servirle al cliente, para hacer lo que el cliente necesita, para hacerle una buena reparación, que es lo que finalmente estamos nosotros en el área de servicio dedicados para nuestros clientes, ¿no? Pues amigos de Automotores, ahí tienen ustedes el compromiso de Ricardo Masa, gerente de servicio de Mazda Motor de México, en torno al tema de servicio. Si hay alguna situación, hay que llamarle a él, seguramente nos habrá de atender. Con todo gusto. Estamos para servirles. Gracias.